Vidas ocultas, la sombra tras el telón, la diferencia a un puesto desde abajo al cielo, bajo cero tras la propia autogestión Donde se comparten medios, enterrado a cal y tanto, me influencio de mi mismo al menos Paso de tu respeto y saco frases porque quiero, si voy lento en demos, soy el mejor flow en metros A mi alrededor, al interés lo dejo lejos, donde el consejo es olvídate o busca y toma ejemplo Todos atentos y la carne aún está tierna, soy el hueso que si muerden rompe dientes porque es piedra Tras la pieza en la cochera, discos que no quedan, yo no voy de tu colega si mañana me la juegas Rappers con la boca llena, juegan sucio, van sin reglas, yo soy fiel al keep it real A las cosas bien hechas, con los pies sobre la tierra, cargo a cuestas los problemas Doy la vuelta a mi cabeza y grito fuck you, yo estoy fuera Fuera del alcance de los niños, fuera de la esfera mundo ombligo, dentro de una cafetera lo que necesito Lejos de tu hipocresía, cerca del distrito, manteniéndonos al margen de estereotipos Manejamos la cazuela como el ritmo, sale rico con la cantidad de amor que lleva ¿Qué esperabas de estos bichos? Es más que envicido La presentación también cuenta pues, se encarga el musiquito cien por cien a mil A ciencia cierta no sé qué es un MC, un pavo real o un mimo que hace reír Un maestro de escena, un trabalengua, solo un frico, un rap con mensaje, una 100 para exprimir No sé, todo a la vez o tal vez nada, ya ves, así veo el panorama En la superficie drama, tras drama, fachadas y excusas ¿Quién lo hace por amor y quién lo hace por escuchas? Y él no duda, lucha por la causa justa, no eres Budan Sigo vivo al menos, aunque tenga que pagar facturas Mi cultura es de la calle, pero afuera la basura Dos de azúcar, doble imagen, la cara de la ciudad Son signos de duda, muestras de debilidad, es otro rollo lo que traigo como carne de un kebab Es por respeto y lealtad, trabajo y humildad He visto a muchos ver volar cuando las cosas vienen mal Claro, nuevo sonrisas por detrás con unos versos de más Solo es pedir para un plan, de transpondo avanzar Ni jao ni agua, yo os doy la espalda Más complejo que un mandalas, amplio del octavo chakra No estoy aquí por cuatro faldas, ni siquiera busco fama Tengo limpio y lleno el alma, donde la virtud descansa Están los rappers y su trama, yo conservo mi mirada Aprendo mientras hablan Habla, hablas, hoy coger el folio me da paz La realidad rabia, desgracias en cualquier lugar Hoy hablan de gaza, yo hablo de dar gracias El habla de jacás en celo y de paseos en jaguar No me llega tu mensaje, me mudé a otra galaxia Donde esa idea circula en la dirección contraria Atmosfera viciada, media población sedada Avatares, polores y selfies en posturas varias Me quedo con el fondo, lo oculto con la ostentación Me aburro, no me sacia, lo veo tan absurdo Micrófono, mi conciencia, diez segundos Y el cerebro de otro engañao estalla Viendo el plan, te planto, batallas Yo improviso un canto de libertad Desde el interior de una jaula Viendo el plan, me planto Diego, el bloco, un tinta azul, lo desangro Ya está gran, ba ja, lo decía Ciep, giep, 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 gienp, giep, 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 giep. Zander, Buditas y Codex, montaba de usuarias en maguita O Edd Topo Octo Monteks temat Otari Gracias por ver el video.